Bueno, continuamos acá en la visita del comedor 1º de Abril de Barrio Frino. Estamos con la señora Carmen Sallavedra. Buen día. Buenos días. ¿Cuál es su función acá dentro de este lugar? En este momento yo soy responsable de San Miguel, pero en este momento estoy cumpliendo la función, la cual yo soy enfermera universitaria, estoy cumpliendo la función y estamos haciendo un operativo de talla y peso. ¿Cómo va hasta este momento acá el trabajo que están realizando? ¿Los chicos están en buenas condiciones de salud o hay cosas anormales? No, lo poco que hasta ahora hemos pesado muy poco, pero realmente la realidad es lo que la Presidenta no quiere mostrar. La realidad es que hay chicos muy, muy de bajo peso, los pocos que hemos pesado, la mayoría están de bajo peso. Yo no soy médico para decir que están desnutridos, pero sí para decir que están de bajo peso. ¿Por ejemplo? Y con grado 3 o menos 3, por ejemplo, que es el percentilo, se llama. Relación talla y peso. ¿Cómo se sabe cuando un chico está bajo peso, por ejemplo? Y porque nosotros tenemos las tablas y ahí lo medimos, le medimos la edad, años, meses y el peso que pesan y ahí sale el grado que tienen de, por ejemplo, 3 menos 3 es muy bajo peso. Después 25 es en riego nutricional y de ahí para arriba, bueno, ya están en condiciones. Una vez que ustedes detectan que un chico está en estas condiciones, ¿qué paso sigue? Y la idea es ahora, lo vamos a hacer en toda la provincia de Buenos Aires, lo estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Le vuelvo a repetir, queremos mostrar la realidad que existe en todos los barrios del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires. Y de ahí vamos a, como ya hicimos la semana pasada, una nota en Canal 13, en el programa de la Nata, mostrando la realidad de todos los barrios, no solamente de José C. Paz ni de San Miguel, sino de todo el conurbano, le vuelvo a repetir. Y ahora lo que volvemos a hacer, la idea nuestra es pesar y medir a 5.000 chicos y presentar donde corresponda, en el Ministerio de Salud, donde corresponda la realidad. Porque la Presidenta la esconde a la realidad. Ella dice que no existe pobreza, que no existe negligencia, que no hay chicos desnutridos. Y nosotros con esto le vamos a demostrar que sí, que hay chicos desnutridos o de bajo peso, como usted le quiera llamar. Usted anda por distintos barrios de la zona, en otros lugares, ¿cómo está la situación? En las mismas condiciones, en las mismas condiciones. Yo, nosotros pertenecemos a General Sarmiento, José Pá, Malvina, Pilar y San Miguel. Pero igual tenemos contacto con los compañeros del otro distrito y las condiciones son las mismas. ¿Usted cree que tiene que ver algo también en los municipios locales, en la falta de cuidado de la gente, en la falta de buenas condiciones en los centros de salud, de controles? Todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver, no hay una decisión política, no hay, nadie se ocupa de la salud y menos de los pobres. Tiene que ver desde la Presidenta para abajo, los municipios, el gobernador, todo el mundo tiene que ver. Porque nadie se acuerda de visitar a los pobres. Y los centros de salud, así como los hospitales, están desbastados, tanto sea en remedio como en profesionales. Le preguntaba recién, ¿qué paso sigue? Porque bueno, si un chico se detecta que está de bajo peso, en malas condiciones, si podrían gestionar algo urgente o si tienen que derivarlo a algún lugar para que ya le den alguna dieta especial o algún control más avanzado. Sí, lo correcto que tiene que ser ese chico que nosotros detectamos que está de bajo peso, tendría que irse a hacer un seguimiento y buscar por qué, por qué está de bajo peso, porque hay muchísimos motivos. La mayoría son por la falta de alimentos, pero después otros por algún problema de salud, o un problema congénito, o un problema que nació prematuro. Yo sé que la mayoría de los municipios se entregan bolsas con mercaderías. ¿Usted cree que las bolsas de mercadería que se entregan a los municipios contienen las calorías necesarias o es solamente para llenar a la persona y no para alimentarla? Mire, yo le voy a contar una anécdota que pasó en San Miguel. Hace más o menos 3, 4 años atrás, sí, 4 años atrás, se entregaba en el municipio de San Miguel un bolsón alimentario para los chicos con bajo peso. En ese bolsón tenían que venir cereales, pollo, generalmente venía, y verdura, a la cual a los niños llegaba solamente un pollo, una calabaza y 4 o 5 naranjas. Entonces yo fui un día a una reunión que me invitaron al centro de salud y le dije a ese director que es en el barrio donde está el Gallo Rojo, al fondo, al fondo, al fondo de San Miguel, donde se está en una olla, en un asentamiento, y ahí hay un centro de salud. Yo le dije, le pregunté en la reunión si entregaba todos los bolsones que le correspondían a cada chico. Y él me dijo que recibía 270 bolsones, pero que entregaba a los que más o menos él veía, que podía ser, que necesitaban, o que esto que lo otro. ¿Quién le dijo eso, un intendente? Él no, el director del centro de salud, que se llama Juan Domingo Perón, el centro de salud. Entonces yo le dije, bueno, la verdad que mi indignación fue muchísima, me levanté y me fui. A los dos días pedí una audiencia con él, en ese entonces el intendente Silochi, y yo le comenté lo que me ha dicho este director del centro de salud, y me dijo, estuvo el tupés de llamarme compañera, yo no soy compañera de una persona que le quita el alimento a los niños, porque nosotros lo que hacemos es luchamos por los niños, y lo que conseguimos es para los niños. Me dijo el intendente en ese entonces Silochi, que ese director era un mal necesario, porque antes que llegara él a ese centro de salud lo asaltaban todas las semanas, y desde que estaba ese director no le robaban más nada. Entonces yo le contesté, señor intendente, no le roban más nada porque el director se lo roba a él. Me levanté, le di muchas gracias, y pedí perdón y me retiré. Claro, es difícil a simple vista ver cuál es el chico que más necesidades tiene, ¿no? Pero si yo voy con la planilla, que todos esos chicos están de bajo peso, y se les llevaba un certificado avalado por un médico, que ese niño necesitaba el bolsón alimentario, el director no tiene por qué a todos, si eran 270, 270 tenía que entregar, él no tenía por qué ver quién no, quién sí. Él hacía negocio, hacía política con eso. ¿Usted cree que las bolsas que vienen con mercadería, con una cantidad de productos, llegan menos productos que los que tienen que llegar hacia la persona necesitada? Totalmente, sí, totalmente, sí, totalmente. Porque tiene que llegar leche, yogur, cereales, frutas, verduras, carne o pollo, huevo, y no llega. ¿Y dónde está la trampa? ¿Le hacen firmar a la gente sin darse cuenta por una cantidad de productos que no le están entregando, o cómo es? Para mí, para mí, especulan con la necesidad de la gente, porque una mamá no sabe lo que ese niño tiene que recibir. Le dicen que vaya a buscar el bolsón alimentario, pero la mamá no sabe ni la cantidad ni lo que tiene que recibir. Entonces va y agarra lo que realmente le dan. Teníamos denuncias de algunas personas que dicen que también los productos que llegan a entregarles no son los mismos productos que supuestamente vienen de Nación y que son cambiados por otros de menos calidad, ¿puede ser? Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí, estoy convencida que sí. Realmente hay tantas, tantas cosas que uno tiene para denunciar y tantas cosas tiene para decir. Las cosas que se cocinan en los municipios es de terror, realmente. Y vuelvo a repetir, ellos lucran con la necesidad de la gente. Siempre se dice que, o sea, el ciudadano común que va por una ruta y ve que a veces hay cortes, imagina que solamente la gente de los movimientos se dedica a cortar calles, pero por lo que vinimos acá a visitar, a este lugar vemos que no es así. Nosotros no solo cortamos las calles cuando no escuchan nuestros reclamos, porque los piquetes y cortar la ruta para nosotros es la herramienta que nos escuchen y que se haga eco el pedido que hacemos. Porque si no, de otra manera, no nos escuchan, pedimos audiencia, no nos dan, entonces la única manera de que nos escuchen y que vengan es que... y si usted no es afín al gobierno, no le dan nada. O sea, esto yo lo padecí y lo vi en la provincia de La Rioja, hace unos cuantos años cuando el presidente, perdón, cuando el gobernador era Menem en La Rioja, donde la gente tenía una credencial, si no era del partido, no tenía posibilidades de trabajar, no tenía derecho a la salud, un montón de cosas. ¿Usted cree que esto se está dando hoy en día a nivel general? Yo creo que sí, y más a nosotros que somos totalmente... no contrarios, porque nosotros no tenemos contrarios de ninguna... que no compartimos lo que el gobierno está haciendo en este momento, no compartimos lo que hace. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, porque creíamos que había un cambio en ese momento, que por eso lo acompañamos, y en las cosas buenas lo acompañamos. Y cuando hace algo bueno, también estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en la no distribución de la riqueza y en la falta de trabajo y todo lo demás. ¿Qué otras cosas están haciendo a nivel organización, por ejemplo? ¿Qué otras cosas hacen en este momento? Acá estamos viendo que están abocados al control de los chicos. ¿Qué otras cosas hacen ustedes? Nosotros nos dividimos en cinco áreas. Salud, educación, género, cultura y trabajo. En género trabajamos mucho en la violencia de género, que es un tema que está a la orden del día. Después en salud trabajamos todo lo que sea con los niños. Y en cultura, todo lo que sea cultura. Y en educación, trabajamos con los centros infantiles, en la recreación de los niños y en los derechos de los niños. Y después trabajamos en los distintos centros comunitarios, con la elaboración de pan, damos comida a miles y miles de niños. Y siempre estamos, en todo lo que podemos, estamos trabajando. ¿En qué zonas cree usted que está más crítica la situación con el bajo peso de los chicos? ¿Hay alguna zona en específica? Sí, en La Matanza, para nosotros en La Matanza, que es un lugar muy grande, muy grande. Ahí tenemos 82 comedores, 82 centros comunitarios. Y es el lugar donde hay más chicos de bajo peso. ¿Y cuál es el problema? Para nosotros la falta de alimento. Porque no es alimentar a un niño y darle un guiso. Un niño debe comer frutas, debe tomar leche, debe comer cereales, debe comer carne, pollo o pescado. Tiene que ser una dieta variada para que el niño reciba todos los nutrientes, desde que nace hasta el año de vida. Es donde el niño tiene que estar en perfectas condiciones de alimento para que tenga un desarrollo intelectual normal. Porque si no, ese chico que no se alimenta, se alimenta con una leche o después con un plato de fideos, de guiso, que a veces ni carne tiene, ese niño después tiene problemas en el colegio, tiene problemas de aprendizaje, de desarrollo, y le acarrea un montón de problemas a un niño mal alimentado. Con la mujer, con esta escalera tan grande que hay de violencia contra la mujer, ¿desde aquí ustedes pueden hacer algo? ¿Tienen contacto con alguien donde pueden derivar a la mujer para que sea protegida si está padeciendo este frágil? Ahí le gustaría a mí que le conteste Elena, que es la compañera que trabaja mucho en género, así que eso le va a contestar. Bueno, nos vamos a tratar de acercar entonces, vamos a hacer así para que se den cuenta que estamos trabajando aquí en el comedor, y esto se está grabando directamente. Vamos a tratar de charlar entonces con la señora, porque, bueno, hay un gran problema con la mujer. Buen día, ¿su nombre? Sí, Elena. Elena, cuénteme un poquito. Bueno, o sea, el movimiento, desde sus comienzos, una de las áreas que más, digamos, importancia le ha dado, justamente por la gran cantidad de mujeres que participan de la organización, es en cuanto a la violencia. Una violencia que va desde, que tiene que ver también con esta cuestión de las posibilidades que tiene para poder alimentar a sus hijos, que también eso es violencia, pasando por la psicológica, la violencia institucional, o sea, la que reciben con el maltrato en los hospitales, y la violencia específica que sufren en sus propias casas, ¿no? O sea, que la violencia estaría dividida en distintas categorías, digamos. Exactamente. O sea, creo que en todos los niveles, la mujer, sobre todo, sufre violencia. En realidad, nuestra lucha, o sea, no es feminista, sino que es justamente para que las responsabilidades y los derechos y las posibilidades sean iguales, tanto para hombres como para mujeres. Sabemos que la sociedad nuestra todavía es bastante machista. Y bueno, en eso estamos. ¿Cuánto tiene que ver la violencia con la pobreza? Y bueno, es una de las caras, digamos, ¿no? La pobreza es una de las caras de la violencia. Y justamente la mujer, al tener esta cuestión de que debe quedar en su casa, de que debe cuidar a sus hijos, de que, o sea, por una cuestión cultural, muchas veces relega esta cuestión de formarse, o sea, de poder estudiar, de poder realizar un, tener un trabajo, y la, digamos, hace que sus límites sean cada vez menos. O sea, depende a lo mejor de la plata que el marido le puede dar o no le quiere dar. Y muchas veces no corta cuestiones o situaciones, relaciones violentas, justamente por los problemas económicos. Por eso le preguntaba cuánto tenía que ver la pobreza. Exactamente. Porque sabemos que violencia está... Sí, pero no solamente, no solamente exactamente... En todas las escalas sociales, pero... Sí, pero la sufre más la mujer pobre. O sea, todas las cuestiones la sufre más la mujer pobre. La mujer que tiene posibilidades económicas puede irse de su casa, puede estar con sus hijos en otro lugar, pero la mujer, digamos, que no tiene dinero para eso, muchas veces tiene que soportar por sus hijos esta cuestión. Y lo que tratamos de hablar en los talleres y en las reuniones que hacemos es en impulsar esa cuestión del... O sea, de tener, de pensar en su persona, más allá de los hijos y buscar ayuda, ¿no? Ya se sabe que muchas veces la mujer denuncia un montón de veces y no es escuchada desde la justicia. ¿Usted cree que falta perfeccionar esto en contra de la violencia de la mujer? Sí, realmente en los últimos tiempos se ha avanzado. No podemos decir que no. O sea, hay una ley bastante completita, pero como la mayoría de las leyes para cumplirse tiene realmente muchos problemas. O sea, creo que falta mucha comunicación y mucha preparación en los medios institucionales. O sea, desde la policía. En la policía a veces no hay gente preparada en estos temas. En los hospitales, cuando llegan las mujeres golpeadas. O sea, lo que no hay, digamos, es desde lo penal una cosa fuerte. ¿Usted cree que no llegan a tiempo? También. O sea, la mujer a lo mejor no denuncia porque dice... No, no, no. O sea, no tiene caso que denuncie. Pero cuando después vemos que terminan muertas, siempre se ve UCIS porque dice denuncias, pero bueno, cuando tuvo que actuar la justicia no lo hizo. ¿Y por qué la justicia no actúa a tiempo? ¿Hay alguna explicación valedera? Yo pienso que es por falta también de conocimiento y creo que es una cuestión también de tiempo y de recursos. O sea, siempre, bueno, se dice que en los municipios tiene que haber una determinada cantidad de dinero que en caso de que la mujer necesite estar en otro lugar o poder en ese momento salvar esa situación de necesidad, los municipios tendrían que poder tener partidas preparadas para esto. No sabemos si los hay o no los hay, pero nunca llegan. Claro. Bueno, el tema de la violencia está muy generalizado también. También sé que en algunos lugares como los comedores que ustedes tienen en algunos lados son violentados y desvalijados. ¿No es así también? Sí, bueno, eso está dentro de lo que es la inseguridad en general que se vive, ¿no? Pero con respecto a la violencia creo que la sociedad tiene que realmente debatir bien porque hemos visto todos los casos tan graves que han venido ocurriendo. O sea, cada año hay, no sé, 200, 300 casos de mujeres muertas, pero, o sea, por su expareja, por su novio, por su marido. Y lo que nosotros hacemos en los comedores es justamente dar la posibilidad de que las mujeres puedan hablar y puedan escuchar que no son cosas que le pasan a ellas porque muchas veces callan por vergüenza, por temor, por pudor, pensando que son las únicas que sufren esas cosas. Y realmente es una gran ayuda saber que en general las mujeres sufren este tipo de violencia y que a lo mejor no llega a veces al golpe, pero llega a la disminución, al insulto, a realmente menoscabar su integridad como persona. Y cuando llega a este punto la mujer también está enferma y no puede reaccionar. O sea, piensa que esa es su vida, que le tocó eso y que no hay otro camino. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.